Y también en el municipio de San Pedro, bueno, esta tienda departamental fue visitada por los delincuentes quienes utilizaron una piedra para destrozar un cristal de la parte posterior de este local, ingresar a la tienda y llevarse algunas pantallas de televisión. Este robo ocurrió alrededor de las 22 horas, 22, 30 horas y hasta el momento ya están siendo analizados los videos de circuito cerrado de seguridad de esta tienda para establecer cuántos sujetos ingresaron al negocio. La policía ministerial, la policía municipal y también peritos arribaron hasta este sitio, repito, levantando las evidencias para lograr establecer la identidad de los presuntos delincuentes. José, bueno, esto fue lo que sucedió durante la madrugada aquí en Monterrey. ¡Gracias!